está de más tus comentarios lo que se discute es una previa que respeto a las bancadas, cada bancada tendrá sus acuerdos previos esto se discutió en lo interno en el partido y el que tú lo vengas a exponer en la radio, en la televisión y aquí en el pleno la verdad que es una vergüenza te lo pediría que hablaras a nombre de Sergio Mostezuma y no de la bancada de Morena y que el trabajo que dices que hiciste en la calle pues bueno yo creo que lo hicimos muchos por el presidente de la república y si algo te debe te lo debe él